Hola, bienvenidos a mi canal y hoy les traigo algo super mega chévere, vamos a combinar dos patrones, ya he hecho anteriormente pijamas para niños, pero vamos a realizarlo con manga wrangler, a mi me fascina ese corte porque le queda espectacular a los caballeros, como se lo dije en otro tutorial se ven como más encuerpados y a nosotros de verdad que nos queda espectacular, así que puedes combinarlo y hacerla en pijama, también les voy a mostrar algo, mira como yo la hice, deportiva, incluso hasta playera, cuando a veces no te quieres broncear mucho, pero hoy la vamos a realizar así, que es para pijama, si les gusta esta sublimación recuerden que ya hay un tutorial grabado en mi canal donde les explico como hacerlo con su plancha doméstica y vamos a realizar la pijama en la parte de abajo con botica, como siempre les digo para que los muchachos no estén arrastrando las pijamas, ok, esto ayuda mucho, además puedes hacerla la de dama con el juego de patrones de pijama, con puntos multiuso en la parte de abajo, pero en la parte de arriba puedes usar, te repito, la manga wrangler, de fondo están los patrones que estamos usando hoy porque los puedes obtener ya en formato digital y es la pijama para niños y de atrás tengo el patrón de manga wrangler para niños, pero que creen, ya puedes también usar la talla juvenil que es una talla super difícil, yo no sé si es la única que pasa trabajo buscando ropa talla juvenil, pero yo me he enfocado mucho en esa talla porque es difícil de conseguir, así que puedes hacer para niño, para dama y para adolescente juvenil en este caso, así que bueno espero que se suscriban al canal, me dejen su comentario, le den like al video y no dejen de seguirme en todas mis redes sociales como instagram que ahí estoy casi que las 24 horas del día, recuerden que para obtener mis patrones deben escribir al correo, así que bueno espero vernos en otro tutorial. ok, vamos a hacer la pijama obviamente en tela de algodón, ya estos patrones los puedes obtener como les dije anteriormente en formato digital, tamaño real, vas a empatar las hojas, yo les doy hasta como hacerlo, les viene un instructivo así que no van a tener ningún problema si lo reciben en físico o en digital, va a traer su corte delantero, el más largo es el corte trasero y del lado no va a haber costura, nos va a ahorrar trabajo y queda mucho mejor, vamos a necesitar una goma de 2 centímetros o de 1 y medio, la medida está en el patrón de pijamas, las pijamas vienen en franela, digamos franela con su manga normalita, franela deportiva, pero hoy lo vamos a hacer con la manga wrangler que le encanta a las niñas y niños, ok? entonces fíjense, vamos a sacar nuestra pieza delantera, antes que me pregunten, la pijama como les dije viene con su tradicional franela, pero yo aparte vendo el patrón manga wrangler y haces modelos espectaculares, manga corta, tres cuartos y vamos a combinar esos dos juegos de patrones, vamos a sacar la parte delantera que ya la sublime, como lo hiciste, tienes que ir a mis videos donde dice sublimación casera y vas a hacer hasta una panty sublimada, ahí te enseño paso a paso como sublimar la estera, vamos a cortar la pieza trasera, ok? vamos a cortar las dos mangas obviamente enfrentadas y en las mangas, voy a quitar esto para que se pueda apreciar, en las mangas te vas a dar cuenta la manga wrangler siempre tiene un lado más alto y un lado más corto, este es el lado delantero y este es el lado trasero, ok? también vamos a necesitar el cuello que ya está en las medidas en el juego de patrones y si tú quieres y es opcional, como yo le digo las boticas, ok? las partes de abajo de la pijama se lo vamos a ver más adelante, entonces, que es lo primero que vamos a realizar? vamos a cerrar los tiros y las entrepiernas vamos a hacer con nuestra máquina overlock, ok? vamos a cerrar los tiros como lo hice acá con la overlock, verdad? si no con tu recta y zig zag, abrimos el mono y vamos a colocar un alfiler en la parte del tiro y vamos a comenzar desde una botica, verdad? hasta el otro extremo, ok? cerrando los tiros cerrada la entrepierna, ve que el tiro de adelante es más corto que la parte de atrás vamos a cerrar nuestra goma con recta y vamos a marcarlo en cuatro padres vamos a hacer también cuatro marcas para fijarlo en la goma, al mono, en la overlock ok? se me hace más fácil cuando volteo el mono, lo volteo para fijar la goma entonces comienzo con la parte de atrás y mira lo que vamos a hacer vamos a agarrar un poquito y vamos a unir marca, aquí tengo la marca, el piquete con la marca y la goma y así nos queda uniforme, ok? no nos va a quedar más arruchado un lado que otro y así vamos a ir marca con marca fijada la goma, ve que ya está lista ahora que vamos a hacer, vamos a colocar, en este caso yo le quiero colocar unas boticas eso también está, no en el patrón, eso lo tenemos en el paso a paso que enviamos junto con el patrón cuando los adquieren que vamos a hacer ahora, tienes que cerrar tienes que cerrar las dos piezas, verdad? son dos entonces, a mi se me hace más fácil cuando lo coloco de la parte revés para colocar la botica y vamos a colocarlo de esta manera vamos a cerrar, así y vamos a colocar esta costura en la parte de la costura para que me quede así, hacia la parte de adentro, ok? y obviamente es más pequeña y tenemos que ir estirando, ok? estirando para que arruche y así vamos a fijarlo por todo el contorno de la bota acá terminé, así vamos a hacer el otro lado y nos queda la parte de la botica si ustedes quieren pueden agarrarle ruedo, no hay ningún problema ya lo que nos faltaría sería la parte de repisar la goma como les dije, le falta es ruedo repisar la goma, acá en la parte de atrás tienes que colocar tu tallita pero recuerden que lo pueden hacer con zig zag con recta, ok? en la parte de la goma o como ya hicimos la parte de la blusita podemos usar la misma doble aguja queda muchísimo mejor, ok? lo malo con la doble aguja es que tú estás como de espalda a la pieza y vamos a ir estirando tal cual como fijamos la goma, ve? que quede prensadito y así también el ruedo en dado caso que al ruedo no le hayas colocado las boticas para la blusa vamos a unir las mangas quiero explicarles esto porque a veces se me enreda me dicen, profe, un lado es más corto que el otro de la manga sí, porque el más corto como les dije va en la parte delantera y el más largo va con la pieza trasera entonces fíjense, los patrones todos deben coincidir derechito debo unir parte delantera con parte delantera igual de este lado, derecho con derecho luego que yo armo eso debo armar la pieza de atrás, ok? la pieza de atrás y lo que me va a quedar acá es el cuello que va a ir el ring, ok? en este caso la pieza de cuello esta blusa chica fue espectacular porque la puedes usar con un jean la niña la puede usar con un jean y no necesariamente es pijama así que todo es combinaciones ya fijé como les dije la parte delantera de la manga con la blusa de su parte delantera ahora que vamos a hacer aquí nos queda la pieza trasera y vamos a unir pieza de la manga trasera con parte trasera, ok? vamos a armar a ir armando para darle forma a la blusa ok chicas entonces ahora ya fijé la parte de atrás y me quedó este es el lateral aquí está la parte delantera y aquí está la parte trasera, ok? delantera con pieza trasera entonces que vamos a hacer ahora vamos a unir la manga en este caso saqué la manga corta pero tú la puedes sacar tres cuartos, ok? entonces vamos a unir los laterales desde la manga hasta el costado, ok? ya cerré los laterales ahora que nos falta obviamente el ruedo pero también el cuello esta medida ya la tienen en su juego de patrones entonces voy a cerrar y lo vamos a coser igual como lo hicimos con con la parte de la botica entonces trata de que este empate, verdad? me quede en la parte de atrás, ok? para que no se vea en la parte de adelante y acá si no, no lo vamos a marcar porque el cuello de adelante obviamente es más invocado que la parte de atrás entonces vamos a unir por todo el contorno del cuello ok chicas ya le coloqué el cuello ya prácticamente está lista la blusa tú puedes también realizar este detalle en la parte de las mangas puedes colocarle también un puñito a la parte de las mangas y te ahorras de estar pasando la doble aguja entonces que nos falta? colocar la doble aguja como les dije les falta es puro ruedo vamos a colocar mi doble aguja si me dicen no sé usar mi doble aguja bueno, hay un tutorial de cómo usar tu doble aguja y le vamos a pasar ruedos por toda la orilla díganme chicas si esto no quedó hermoso como para una tienda después de haberle realizado la doble costura con nuestra doble aguja sublimación casera con tu plancha doméstica tu negrita de casa y mira la belleza que salió así que no tienen excusas mira el mona no tienen excusa con su talla también puedes colocar tu marca y es una belleza así que bueno espero que les guste me dejan su comentario y nos vemos en otro tutorial con la mía que nos vemos y y en un bar y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.